Tengo que advertiros a todos, antes que nada, que aparte de Jim, soy filósofo y por lo tanto, si al final de esta charla entendéis algo, es que no me he explicado bien. Dicho lo cual, los amigos me suelen decir, oye, ¿y tú te dedicas a esto de la filosofía? Pues realmente, viendo cómo terminó Sócrates, es decir, asesinado, Seneca, exiliado y Liche, loco, no me apetece mucho dedicarme exclusivamente a la filosofía, ¿vale? ¿Por qué estoy hablando de filosofía? Pues porque entre la filosofía, que es un saber etéreo que está por ahí como volando y tal, en las ciencias naturales hay un punto intermedio que son las matemáticas. Las matemáticas tienen infinitos mundos platónicos que si bien algunos aplican al mundo natural, solo algunos de ellos encajan perfectamente. Esto si lo digo yo, pues no queda muy así, pues si dijera Eduardo Ponce sería algo así como, ¿te has dado cuenta que las matemáticas encajan perfectamente con la naturaleza? Y te queda fantástico, ¿no? Dicho lo cual, es cierto que si miramos la naturaleza desde el punto de vista de las matemáticas, vemos que hay una serie de patrones que se repiten de una forma extraordinaria. Y de entre ellas, como hay poco tiempo, son cinco minutos, va muy deprisa, me he fijado en una, en la espiral. La espiral ha fascinado durante todos los tiempos a todas las culturas en todos los sitios. En Valencia le hicimos una discoteca. Y de lo primero que se encontró en las cavernas, aparte de vegetales, animales y tal, fueron trazos en espiral. De hecho, los niños, si os fijáis, cuando le dais una pintura, lo primero que hacen al principio son unos trazos aleatorios, pero lo primero que dibujamos son espirales. Cuando estamos pensando en otras cosas, hacemos espirales. ¿Y cuál es el motivo de fascinación? Es difícil de entender, pero Leonardo da Vinci ya se quedó prendado de esta forma, de tal suerte de que incluso estudió el corazón humano. Hoy en día sorprende a los cardiólogos. Quiere decir, había algo que lo observaron. ¿Dónde la encontramos? Está en mi ADN, en mis huellas digitales, en mi oreja, que es una perfecta espiral logarítmica, en el oído interno, pero no solo está en mi cuerpo o en nuestros cuerpos. La podemos ver, por ejemplo, ¿dónde? En el reino de lo vegetal, en los fetos humanos, por ejemplo, en la cornamenta de algunos animales no humanos, por ejemplo, también. Y no solo en lo animado o en lo que son las especies vivas, lo encontramos también en el movimiento de algunos elementos no vivos, como por ejemplo el movimiento del aire en fenómenos meteorológicos, pero además vivimos en una enorme espiral. El que no sepa esto es porque no estudió de jovencito. Estamos en los brazos de una enorme espiral que es la Vía Láctea con la cual vamos dando vueltas alrededor de este enorme mundo. Pero además están en la base mismo de muchas explicaciones. Cuando he dicho lo de las matemáticas, aplicándolas a la naturaleza, nos han dicho los delfines no pueden volar y las abejas no pueden nadar. Al revés. No pueden volar las abejas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta las espirales que hacen en sus bracitos. Entonces, si tenemos en cuenta las matemáticas adecuadas en las alas, eso que dicen de que las abejas no pueden volar, desaparece porque ya entendemos que hay unas matemáticas subyacentes. Y ahora viene el momento clave. Ahora os voy a explicar por qué hay tantas espirales en la naturaleza. Después de muchos años meditándolo, he llegado, después de estrujarme mucho la cabeza, a una conclusión. Y es la siguiente. No lo sé. Dicho lo cual, los filósofos tenemos una técnica que es que cuando no sabemos algo lo decimos en latín. Y parece que sepamos. Con respecto a la espiral se ha dicho mucho. Se ha dicho que ha de mutata resurgo. Que es maravilloso. Es una metáfora maravillosa de la permanencia del cambio. Pero además, no solo tiene connotaciones filosóficas, sino que si además, si miráis en el mundo natural y observáis lo que hay, veréis que hay un bichito muy pequeño que mueve un basta con forma espiral con el cual atrae los nutrientes. Es decir, que hay soluciones en la naturaleza que aplicando las matemáticas adecuadas nos dice alguna que otra pista. Pero no solo tenemos espirales. Tenemos además otras formas, como por ejemplo, pues tenemos cubos, tenemos esferas, tenemos... Pero no solo tenemos formas, tenemos soluciones. Tenemos, por ejemplo, la torre Eiffel se hizo inspirada en un fémur humano. Eso la mayoría de la gente no lo conoce. Y Eiffel utilizó esas matemáticas para aplicarlas. Con lo cual, toda esta charla en espiral, a dónde va, va a un punto que es el siguiente. Cuando tengáis alguna pregunta, algo importante que respondeos, id a la naturaleza y preguntaros lo siguiente. ¿Cómo lo haría ella? Muchísimas gracias a todos vosotros. Aplausos. 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 Aplausos.